Hoy mi mente esta ocupándose de ti Imaginando como son tus brazos Hoy mi voluntad esta puesta para ti Yo se que eres de mi lo que tu quieres Tu eres para mi la única emoción Lo ves mi corazón te pide a gritos Una sola vez quisiera amarte Te juro que moriré si no puedo darte mi amor Una sola pie entre dos amantes Rosando tus labios el cielo me ganare No puedo pensar Solo tu estas aquí en cada espacio de mis pensamientos En algún lugar de tu vida me veré No habrá descanso para lo que siento Tu eres para mi la única emoción Lo ves mi corazón te pide a gritos Una sola vez quisiera amarte Te juro que moriré si no puedo darte mi amor Una sola pie entre dos amantes Rosando tus labios el cielo me ganare Una sola vez 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 Unas